Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el único programa dedicado a hablar de este tema que nos apasiona, que es la impresión 3D y todas las industrias que giran alrededor, todos los protagonistas, los profesionales, todos los que de alguna manera están vinculados a todas estas cuestiones. ¿Cómo le va, Purita? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, si se puede decir. Una tarde lluviosa en Buenos Aires, estamos en vivo hasta las 5 a través de Facebook Live y también de YouTube. Así que bueno, gracias a todos los que se están conectando, que de paso les pedimos que compartan esta transmisión, así más personas se enteran que está Dominio 3D en el aire. Bueno, hoy tenemos invitados, como siempre, de lujo. Saben que por acá pasan los protagonistas de esta industria. Y hoy tenemos invitados, además de Fernando Purita, que es un invitado permanente aquí en Dominio 3D, a Juan Carlos Miralles, que es director de ventas de Stratasys para Latinoamérica, nada menos que los inventores de la impresión 3D. Poca cosa, ¿no? Hay mucho a decir. Nosotros tenemos dos tecnologías que son propietarias. Bien, ahora nos vas a contar sobre eso. Y también está con nosotros Eduardo Bergman, que tiene una PyME dedicada a temas que tienen que ver con odontología, y que está incorporando la impresión 3D y nos va a contar justamente acá. Lo bueno es esto, ver ejemplos prácticos de qué se está usando. Así que tenemos el que fabrica las impresoras y el que las usa. Y el que fabrica el filamento. Sobro yo acá nada más. Sería el que no tendría que estar. Bueno, soy el que está vinculando a nosotros. Soy el que hace todo. Esa es mi función. Claro. Mi función en la vida es esa. Yo creo que funciona. Y la del periodismo un poco esa, ¿no? Es acercar y acercar a la gente justamente a personas que hacen de la impresión 3D algo que está creciendo todos los días. Así que bueno, Juan Carlos, bueno, empezamos charlando un poquito con vos. Dale, dale. Bienvenido. Gracias, la verdad que después de un par de ese intento fallido. Sí, porque no vivís. Sabemos que él, si bien es argentino, es mendocino, vive en Chile. Sí, vivo ya hace un tiempito en Santiago. Claro. Y de ahí un poco manejamos la estrategia de la región. Estratasys básicamente tiene oficina en México, Brasil, y una oficina muy pequeñita en Santiago de Chile, a donde estoy yo. Esos son los tres universos, digamos. De Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿no? Sí, a ver, si... Por volumen de mercado, supongo. A ver, yo creo que hay algunas cosas como para aclarar. Estratasys básicamente es una empresa que hace impresión 3D orientada a la manufactura, digamos. Nosotros hacemos impresoras industriales. O sea, estamos 100% dedicados a lo que es industria. Y si miramos la realidad latinoamericana, bueno, Brasil y México son los que tienen la industria más grande. Después sigue otro rango de países como Argentina, Colombia... Que entre todos hacen por ahí un... Sí. Juntamos todos, hacemos un México. Pero igual hay cosas interesantes. Muchas veces uno mide la industria en su tamaño, pero también hay otros parámetros que hacen que Argentina hace un mercado muy atractivo, como la inversión en I+.D., en investigación y desarrollo, o la capacidad que tienen los argentinos con la innovación, digamos. Que eso se ve mucho. Yo he tenido muy buenas sorpresas. O sea, no es lo mismo ir a Perú a visitar empresas que visitar empresas acá en Argentina. ¿No vienes? ¿Y cuál es la diferencia? Escucha, la diferencia es grande en términos de cómo un ingeniero, cómo una empresa resuelve cosas. O sea, yo creo que vos debes ser un ejemplo también claro de eso. Yo acabo de empezar en esto, así que soy bien nuevo y nada. Recién hice dos, tres diseños que para mí eran nuevos. Claro. Pero a lo que voy es que el argentino, por algún motivo, tal vez por nuestra herencia y por el tipo de país que somos... Es muy diferente, ¿verdad? El argentino tiene una creatividad diferente. Tiene algo distinto que hace que... Distinto de supervivencia, se llama eso. Sí, no sé, cada uno ponga el nombre que quiera. Rápidos cambios. Y vos si tenés una pibe, ya sabemos. Por eso lo ponía como ejemplo. Para otro programa de radio, si querés. Claro, por eso. Acá el argentino se anima a apostar, se anima a la tecnología, se anima a innovar, se anima a desarrollar productos. Yo diría, se anima porque no le queda otra, o porque cree que no le queda otra, con lo cual eso es bueno también. Pero al final se anima, para mí eso es lo importante, por necesidad, por lo que quieras. Es más arrojado. Es más, sí, es más solvente a la hora de solucionar cosas. Ajá, claro. Y de hecho, me canso de ver muy buenos ejemplos. Hoy día visité una empresa, la verdad que no voy a decir el nombre porque no sé si lo puedo decir, pero unos chicos que empezaron hace poco más de un año a hacer productos que ellos antes importaban y que le daban servicio, y un día dijeron, bueno, ¿por qué no nos fabricamos nosotros? O sea, y bueno, y confiaron en la tecnología de manufactura editiva de Stratasys, lo primero que compraba una máquina industrial grande, que en principio hasta yo un poco descreía, porque yo decía, pucha, se están tirando muy de cabeza. Arrojados. Claro, vayan un poco más. Cuando decimos un equipo grande, hablamos de una impresora 3D, ¿de qué costo? Para que la gente vaya teniendo situaciones de magnitud de esto, ¿no? A ver, a mí siempre me gusta aclarar algo. Cuando nosotros hablamos de costos de equipo, en realidad a mí me gusta hablar de retorno e inversión. Lo que nosotros hacemos siempre con un cliente es entender para qué va a usar la impresora y cuál va a ser el retorno que va a tener el equipo. Porque no hay equipo caro o barato. O sea, si vos vas a una inyectora de plástico, hay inyectoras de un millón de dólares. El tipo que te compra una inyectora en seis meses recupera su inversión. Entonces, esto se trata un poquito de lo mismo. Nuestros equipos de manufactura aditiva arrancan por encima de los 100.000 dólares. Puede ser una suma que genera, digamos, un escalofrío. Por encima de los 100.000. Lo que pasa es que acá aplicamos en el programa la lógica de una impresora 3D de consumo. Entonces, el precio es como de un electrodoméstico. Es justa la lógica comparativa con una inyectora, con lo que él menciona, porque tu público es industrial. Es que esa es la comparación. Yo, ¿contra quién compito cuando vendo? Yo compito contra un CNC, un inyectora de plástico, una fresadora, una cortadora láser. Esa es mi competencia, digamos. Cabe decir, es un gusto aprender para mí de Stratasys en la mesa de dominio 3D. Nos ha visitado gente. Fortus es un equipo de Stratasys. Sí. O es una gama de equipos. Fortus es una gama. Nosotros tenemos dos tecnologías. Actualmente, en realidad, tenemos tres hoy día que ya están liberadas para venta. Tenemos FDM, que es una tecnología muy difundida. Sí. Es una tecnología que inventó un señor que se llama Scott Cramp ya hace como 30 años. Esa tecnología, la patente, se liberó en el 2008 y muchas otras empresas la tomaron y la empezaron a utilizar. FDM quiere decir Fused Deposition Modeling. Es un cable, un filamento de un termoplástico que pasa por un extrusor, se derrite y va siendo depositado capa a capa sobre una mesa caliente. Exacto. Eso es básicamente. Hoy día es lo más básico. Ahora, es una tecnología muy madura que hoy día en el mundo se utiliza mucho para hacer piezas de uso final. Entonces, este es un punto clave. Nosotros en la región, hace 10 años atrás, 8 años atrás, cuando vendíamos una máquina, se hablaba de prototipado. Hoy día nosotros ya no hablamos de prototipado. Nosotros hoy día hablamos de manufactura, ya sea directa o indirecta. La manufactura directa es como el caso de esta empresa que mencionaba, que ya hacen sus dispositivos y hacen la carcasa. En vez de tener un molde de inyección de plástico para hacer carcasa, las hacen directamente. Y eso va a producto. Ahora, la mayoría del uso que se le está dando hoy día tiene que ver con piezas de uso intermedio. Todo tipo de herramientas que se utilizan en los procesos productivos. Y en distintas industrias, farmacia, alimento, agroindustria, automotriz, electrodoméstico, en cada lugar donde hay una línea de producción... Ahí está la ayuda. Ahí está la ayuda. Ahí se imprimen partes. ¿Por qué? Porque no es solo el costo de la parte que vos imprimís comparado de hacerla de acero o tradicionalmente. Si no es el impacto que produce esa pieza en el proceso productivo, ¿cuánto te ahorra y cómo mejorás tu proceso? Ahora, no es sencilla esa línea porque hoy día, ustedes saben, con las crisis que tenemos en los países latinos, vos llegás a golpear la puerta a un empresario y le decís, mirá, te vengo a cambiar el proceso y qué sé yo, y te dicen, no, no, no. Ah, y el momento no es el ideal. No lo toqué porque estoy produciendo y tengo que correr. Y ahí lo importante es mostrarle, no es que le vas a cambiar el proceso, sino cómo le vas a mejorar el proceso. Ahora, ese es un punto importante. Y dónde va a ahorrar en el proceso. Vamos a dejarlo eso ahí. Que yo te puedo explicar porque esto fue mucho de lo que yo hice. Ya, yo no viví. Claro, bueno, ya que lo mencionaste, si querés hacer un punto acá, charlamos un poco con Eduardo. De paso, parece que estás con hinchada porque hay mucha gente conectada acá, mandando saludos, compañeros de la diplomatura. Ah, mirá, mirá. Así que viene con público propio. Saludos a todos, ya que estamos. Popular el señor. Sí, ahí está. Bueno, contanos un poco, bueno, ¿cómo se llama tu pyme? Mi empresa se llama Bergman Sassi, como mi apellido. En realidad, la empresa la fundó mi padre hace 50 o 60 años atrás. Sí. Y yo soy segunda generación. En realidad, la empresa nació, muy cortito, ¿no? Sí, sí. Fabricando instrumental para odontología. Ajá. O sea, es material de tortura que te mete en la boca y te rasta. Yo he colaborado mucho con la empresa de tu padre y ahora la tuya. Pues, como gran usuario de odontólogos, sí, como gran cliente. No sabés la cantidad de cero kilómetros que se han comprado conmigo. Sí, con mi mujer también. Yo no voy jamás a los odontólogos. Ah, no, yo, yo, lo mío es casi... Mi empresa se mueve. Lo tuyo es como el cardiólogo que fuma. Claro. Más o menos. Yo en vez de ir al club digo, che, me voy a dentista, bueno. Vale, nos vemos. Claro. Y en el año 94 dejamos de hacer instrumental, por el tema de la importación que era inviable. Claro. Y nos pusimos a fabricar autoclaves. Un autoclave es un esterilizador a presión de vapor. Ajá. Como una olla a presión, controlada, muy controlada, para esterilizar los instrumentos de tortura que después te ponen en la boca. Claro. Bien. Vamos a suponer que los usan los odontólogos todo el tiempo, ¿no? Eso también da para otra charla. ¿Sabes cuál es mi duda cuando voy a un odontólogo? Que de pronto dice, bueno, usa un aparato conmigo, o sea, con todas las manos llenas de sangre, mía, que yo voy después y abre la puerta del consultorio y digo... Te juro que da para otra charla. Ay, ay, ay. Yo, eso, bueno. Nada, no me gustaría arrancar con las calificaciones. Ni entrar en detalles. No, no, no. A ver, vayan los odontólogos tranquilos que ya la boca es... Una cavidad llena de bacterias, no le agrega mucho más. No le va a peorar mucho más el odontólogo. Esa reflexión me gustó, me animó un poco más. Sí, 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 sí. La verdad que en ese sentido el organismo se super autoregúntico. Empezamos entonces con el tema de autoclave, decís. Claro, yo fabrico autoclave del año 95. Bien. Los empezamos a exportar. Ajá. Y ahora, en realidad, ¿por qué yo entro en esto de la tecnología 3D? Sí. Por mi hijo de 21 años. Me dice, papá, mirá, tengo ganas de hacerme un CNC, un centro mecanizado. Chiquito. Bueno, buscamos unos planos en internet con madera de FDM. Y hicimos uno chiquitito de una mesita. Bueno, yo esto muestro, pero estamos en la radio, ¿no? De media de... No, no, pero está... Hay video también, pero para los que escuchan en radio también está bueno de escribir. Una pequeña mesa de CNC. Ok. Y después, cuando terminamos eso, me dice, bueno, ahora te redoblo la apuesta. Sí. Hagamos una impresora 3D. Hagamos, no compremos. No, no, hagamos, hagamos, hagamos. Pues yo soy Metal Gear. Yo le dije, veníte conmigo a la fábrica, lo hacemos juntos. Exacto. Y más que nada a mí me interesaba era mostrarle a él que no todo es apretar Enter y sale. Y es más, te estaba proponiendo salir de ahí justo. Sí, sí, sí. Muy bueno. Aparte él estudia ahora ingeniería electrónica. Muy bien. Así que bueno. Él, con su amigo y yo, con mis máquinas, con los CNC, con el torno de control numérico y qué sé yo, nos pusimos a fabricar de cero, con unos planos bajado de internet, y empezó las tres. Hicimos tres. Bien, claro. Y las tres andan. Bien. Así que... Y después, bueno, me interesó aprender un poco más. Digo, para los que ven, ven que tengo más de 50, pinto un poco de canas. Entonces, ¿por qué me interesó la diplomatura? Para cortar caminos. La diplomatura es una iniciativa de la Cámara de Impresión 3D. Y de la UTN, ¿no? ¿Vos lo cursás en la UTN, o no? Yo lo cursé en la UTN. Sí. En realidad lo organiza 3DU. Sí. Ahora no sé bien cómo está. Sí, sí. Yo ya me consulté. Es una diplomatura que dura seis meses, ¿no? Cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio. Sí, son dos veces por semana. Dos veces por semana, de seis a ocho de la noche. Sí, a un costo aproximado de 35.000 pesos, por lo que averigüé lo que consulté. Así es. Y se puede parar cuotas. Para que le interese por ahí. Bien. Entonces vos, sin saber nada de Impresión 3D, te metiste directo a estudiar, digamos, primero. Y sabiendo poco. Sabés que nada, quería cortar camino porque, a ver, nosotros, los empresarios PYME, creo que puedo hablar por muchos, somos muy autodidactas. Claro. Aprendemos haciendo. Claro. Aprendemos haciendo tiene dos grandes rasgos. Uno, que lo que aprendes lo tenés a fuego. Claro. Pero el otro que te lleva tiempo. Sí, sí. Te roba tiempo. ¿Por qué? Es mucho ensayo y error. Cuando dijiste cortar camino, ¿te referías a esto claramente? Me refería a esto claramente, ¿no? Es decir, alguien que me enseñe. Claro. Algo más, porque a ver, yo de CNC conozco mucho porque tengo control numérico en la fábrica. De impresión 3D no tenía ni idea. Claro. Es más, recién ahora está mucho más difundido. Digo, a mí cuando me hablaban de modelar en 3D, digo, uh, ¿de qué estamos hablando? Yo dibujo en 2D, con AutoCAD un poco. Modelar en 3D para mí era un cuco. Pero igual tenías mucha más base que el promedio, porque CNC mueve ejes, es una actividad prima de 3D, se puede decir. Modelás en 2D en AutoCAD, tenés conocimiento de plano, hasta incluso de escena. Y tengo 30 años de industria, así que hay mucho. Cayó sobre terreno fértil. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bien. Así que... Bien. Y empezaste, a partir del curso y de empezar a estudiar, se te abrieron... Me pasó una cosa curiosa, porque en el curso ellos te plantean tener un proyecto. Desde el día 1 te dicen, bueno, cuando termines el curso tenés que tener algo impreso, dibujado por vos, con las características que fueran, y tenés que presentar un proyecto final. Yo digo, vamos, ¿qué imprimo? Porque esto lleva un examen, es una diplomatura, te tiene que dar un diploma. De alguna manera. Tenés que poder justificar conocimientos, no es que solo vas a ir. Ese proyecto, durante todos los 4 meses de carrera, vas incorporando conocimiento. Por supuesto que lo primero que te enseñan es los principios básicos de la impresión 3D, la historia y todo lo que se puede hacer. Te ponen en situación. Y lo segundo es, te enseñan a modelar. Claro. Eso es lo más duro, me parece. Vos sabés que me resultó muy fácil. Bien, la base. Con un programa muy sencillo, se llama OnShape, que es directamente de la compu, ni siquiera tenés que bajarlo. Ajá. Es online. Es online. Ajá. ¿Cómo se llama? OnShape. 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 Ajá. OnShape. La verdad que, muy sencillo. Muy sencillo y se logran cosas geométricas. Claro. Pero lindas. Yo la verdad que, sin saber, me puse, autodidactismo, por supuesto, tutoriales en YouTube, fundamental. Claro. Nada. Saqué cosas que ahora les puedo mostrar. A medida que empecé a dibujar, dije, bueno, pero yo ¿cómo aplico esto en lo que estoy fabricando? Claro. Y básicamente lo apliqué de esta manera. La tapa de una autoclave nueva que yo tengo, que es grande, de plástico, lo hacía en termoformado. Que es un plástico, un PVC plano, que con calor se le da de una forma predeterminada básica. Me sale muy caro. Esa tapa me cuesta de costo 1.800 pesos, para ser bien concreto. ¿De costo? De costo. O sea, entre el plástico, la manufactura posterior, el pegado, las piezas que se pierden. Tenía un costo muy elevado. Claro. Digo, tirar una tapa de esas de 1.800 pesos cuesta indirectamente. No está aprovechado. No está aprovechado. Entonces, digo, bueno, ¿qué maneja vosotros? Tengo mucha tecnología para manejar chapa. Corte, plegado, soldadura, pulido. Como los cortes que yo hago con corte plasma no eran elegantes, son precisos pero no elegantes, queda como un dentado. Dije, ¿por qué no imprimo unas piecitas en 3D y le termino bien la forma? Que quede estéticamente bien diseñado. Y a eso le adicioné una cajita, por ejemplo, no sé si se ve. La cámara. Sí. Esta, una cajita súper sencilla, donde le pongo la electrónica. Claro. Este es el display, la ventana donde va el display, perdón, lo agarro al revés, los botones y algunos LEDs. Esto se lo incorporé directamente al gabinete. Entonces, de la nada aprendí a hacer un subproducto que va directamente al producto final. Si no, tenías que mandar a inyectar. Claro, pero a veces es el problema. Y no te daba. Las cantidades no dan. No te daba. Para la manera de inyectar necesitas una inversión de 400 mil pesos en un molde. Sí, tenías que haber asegurado un volumen de venta del equipo este alto. Y yo si me imprimo 30, 40 piezas de estas por mes, soy feliz. Y mejora la calidad de tu producto. La calidad y bajo el costo. Esa tapa ahora me cuesta 250 pesos con la impresión que le dé. Entonces, nada, fue maravilloso. Un caso de éxito, claramente. Un caso de éxito. Bien, mostrame otras cosas que imprimiste. Por ejemplo. ¿Tú esos son diseños que hiciste? Esto lo dijo Toyo. Ajá. Por supuesto que tuve errores. Con el on-shake. Con el on-shake. Bien. Tuve algunos errores. Sí. Lo que tiene de bueno esto es que dibujé el primero. Claro. Lo imprimí. No me gustó, no anduvo. Y te raste, claro. La hice grande, me chocaba con los otros dispositivos. Lo imprimí de vuelta. Es el paraíso del matricero. El que diseña la matriz para inyección no puede hacer eso. Te mira a vos y te envía. Lo usa en su mente, ¿no? Tiene muchos otros recursos, pero no esto. Sí, pero una vez que tenés el molde hecho, no podés mucho. No hay mucho para corregir. Tenés que cranearlo todo antes. Después es tarde. Casi online lo corregís. Un time. Bien. Otro caso de éxito. Esto es nada. Un carretel de un motor. Ajá. De un motor que viene, supongo yo que viene de China. Pero no importa, quien me provee ese motor, dice que este carretel no te lo venden, porque es parte del motor y no lo venden a par. El viejo truco. O sea, tenés que comprarte el motor entero. Tengo que comprarte el motor entero y esto, como es un motor que tiene mucha pérdida de calor, se quema, se rompe. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hago? Me lo imprimí en ABS, porque tenía que aguantar 70, 80 grados. Claro. Lo bobiné, lo metí en el motor y funciona. Y funciona. Adiós. Santo, Ramejo. Funciona perfecto. Claro. Entonces, no tiré un motor que cuesta 1500 pesos. Aparte, es una pieza sencilla. Sencilla. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Sencilla. Pero tiene que funcionar. Con PLA no funcionaba, porque esto a 60 grados es un chicle tremendo. Bien. Bueno, ya que en un ratito vamos a seguir viendo las cosas que haces, la verdad que es interesantísimo. Aprovecho para contarles que estuve, el día de ayer fui a visitar la fábrica de Grilón en Chivilcoy. Ah, sí. Estuve visitándolos por primera vez. Les agradezco la invitación, a Fernando. Ya como nos recibieron y nos pasaron por toda la planta, muy interesante ver una empresa que tiene, ¿cuánto? ¿Más de 60 años? 67. 67 años, que es raro de pronto encontrar en nuestro país una empresa que dure tanto. Donde sabemos que la mayoría de esas empresas, la mayoría quedan a los 10 años como con suerte, una gran cantidad queda en el camino. 67 años en la Argentina es un montón. Y ver además, no es solamente que hacen este filamento, o sea, lo último que están haciendo quizás sea el tema del filamento para impresión 3D, sino la cantidad de productos, ¿no? Más de 200 productos de los más raros que uno ni se le ocurriría, desde Tanze Pesca, que por ahí es la más conocida por los deportistas. Pero bueno, cantidad, césped sintético, bueno, la verdad es que fue muy interesante. Me lleva mucho tiempo incluso a mí, en el tiempo que estoy en la empresa, terminar de conocer cada día y te enterás de algo nuevo. Sí, sí. No, y muy bueno ver aparte las máquinas como, o sea, uno cree que el filamento es, no sé, que es como una especie, no sé, máquina de sacar filamento que uno tira por un lado una cosa y del otro lado sale un filamento que se va a obviar. Y es mucho más complejo, es una línea que tiene, no sé, como, qué sé yo, como 20 metros, no sé, distintas máquinas que van haciendo distintos procesos del filamento, o sea, es bastante más complejo de lo que yo suponía. Nadie nace sabiendo de nada, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino. Yo también tuve esa forma de razonamiento como la tuya acerca del filamento. Claro, porque vos... Y cuando caminas en la industria plástica te dicen monofilamento, o sea, filamentar es uno de los mayores artes de la industria plástica. Claro, están comparando con inyección, con moldeo, o con trasoplado. Y tienen razón, y vos ves un simple hilito de plástico y decís, esto es lo que menos arte lleva, todo lo contrario, es una industria de mucha precisión. Y bueno, Claudio lo pudo ver. Sí, sí, lo pude ver ahí en vivo y en directo, digamos, la complejidad, ¿no?, de hacerlo y hacerlo, a ver, en el nivel también que trabaja una empresa como Grilón, ¿no? Capaz que en mi casa me compre algún aparatito y hago mi... Como la pasta linda que puse en casa contra la fábrica de pasta, qué sé yo. Y la extruder, sí. Claro, pero realmente muy interesante y pasamos un lindo día ahí recorriendo las instalaciones de Grilón en Chivico. ¿Debería ser alguna visita guiada para televidentes en algún momento? Sí, hemos puesto en práctica pequeñas pruebas piloto que hay que replicarlas. Algún tour a Chivico. Mini tours. Ah, sí, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Puedo sortear acá en algunos lugares para ir a visitar la planta. Y una cosa que descubrí ahí, porque hablando, uno ve ahí la cantidad de, bueno, ahí están haciendo pruebas, ¿no?, con distintos filamentos. O sea, porque todo esto lleva a investigación, desarrollo, sacar nuevos productos. Entonces, uno cree que el mundo termina en PLA, ABS, el simple flex que se está hablando como yo a la persona, pero son, por ahí, decenas de tipos de material, ¿no?, que están todo el tiempo así, investigando, probando, probando en distintas impresoras cómo funciona. O sea, pudimos ver ahí en el mismo lugar cómo se trabaja. Y ahí Fernando me habló de un filamento que yo desconocía, que me dice, este filamento se disuelve en agua. Y lo primero que pensé yo es, ¿para qué quiero un filamento que lo meto en el agua y se disuelve? Claro. ¿Cómo es que se llama ese filamento? Se llama PBA, PB corta A. PBA. No es el más famoso. No, es famoso el que conoce una gama de productos filamento 3D, es famoso por ser algo tipo premium por su precio y prestaciones. Bueno, ¿y para qué se usa un filamento que si lo mojo, desaparece? La primera contestación a eso fue su uso más extendido, que es posibilidad de remoción de soporte sin intervención mecánica. O sea, dilusión en agua. Claro. Agua tibia, mejor todavía. O sea, que yo de pronto tengo una impresora con dos extrusores, con una imprimo. Material base aporta un extrusor, material de soporte el otro. Claro, o sea que imprimo los soportes usando PBA. Exacto. Entonces después que termine la pieza, de paso anótatelo esto, agarrás la pieza, la metes abajo de la canilla y desaparecen los soportes. Lo vimos en la diplomatura. Claro. En realidad también se usa mucho para piezas de sacrificio. O sea, también una aplicación muy buena es el material de soporte, que es de alguna manera una de las bases de lo que es impresión de grado industrial, que vos necesitas tener digamos cierta estabilidad dimensional para poder hacer piezas repetibles. Por eso se necesita el soporte y mejor todavía si se diluye, porque facilita la remoción y podés completar un proceso completo. O sea, no tiene que haber gente manualmente removiendo. Posibilidad de romper la pieza. Dañar la pieza. Sino que hay muchas aplicaciones que tienen que ver con piezas que son sacrificables, digamos, como núcleos para envoltura de fibra, ya sea fibra de carbono, distintas piezas que se hacen mucho en fibra en la industria aeronáutica, mucho en la industria de automotiva, de autos de carrera, competición. No sé, por ejemplo, McLaren utiliza mucha tecnología de estratasis para el auto de Fórmula 1 y hay piezas específicas, digamos, por ejemplo, tubos de admisión, digamos, de aire para motores que se hacen con fibra y que como son muy complejas las geometrías, se construyen de este material que mencionás y se hace el proceso de fibra en un autoenclave para curar el material y una vez que está hecho se disuelve el interior y se obtiene ya la pieza final. Un molde de PBA perdido. Acá Lucas Ríos dice PBA, perfecto para soportes. Tenemos muchos mensajes acá a los que están online. Saludos desde Sunchales, provincia de Santa Fe. Nos dice Emiliano. Celeste dice, gran herramienta, long shape. Federico dice, tanza de bañilería, hablando de los productos de grino. Y lo para el bañil. Conoce la tanza de bañilería. Y Cristia dice justamente cuándo sortear una visita guiada, porfa. Así que ya aprendió la idea de la visita guiada. Y es más, la primavera se avecina, va a ser más agradable hacerla. Nos vamos todos a pasar el día chivilcoy. Y organizamos algún meeting, cómo no. Ahí está. Vamos a hacer una pausita ahora, enseguida seguimos conversando con nuestros invitados. En Filamento ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoyab.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google Cutter Craft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visitanos en nth.com.ar o en Facebook y conocen nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica Etic, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, continuamos aquí en Domingo Digital. Perdón, Domingo 3D. ¿Sabes que todo el tiempo se me confunden los dos programas? Los dominios. Tuve 20 años diciendo Domingo Digital. Conflicto de Domingo. Cada tanto me sale un Domingo Digital, pero esto es Domingo 3D. Lo bueno, son los dos tuyos. Nadie te va a reclamar. Claro, tendría que llamarse Domingo el que tocó. Tienes Domingo sobre ambos. Ahí está, ahí está. Domingo 3D Digital. Sí, exactamente. Ahí está, y solucionamos todo. Bueno, acá me están reclamando si grabé videos en la fábrica, que no se pueden filmar en la fábrica. Hay cosas así de... La verdad que no tengo. Se podría, pero yo siempre pienso, a veces la visita está entretenida que ni tiempo de foto o video. Sí, me dicen, ¿no hiciste un video de la visita? Me dicen, ahí, Pau, tenés que ir. Lo estamos debiendo. Hay que ir. Sí, lo debemos. Son varios galpones, muy interesantes, muy grandes, y aparte está bueno ver cómo se hacen distintos productos. Sí, igual en YouTube no hay mucho material, pero en Issa y Taberno Hermanos se encuentran videos de planta. Sí, sí, vamos a... En la versión editada vamos a poner algún video. Sí, la versión que subimos a YouTube unos días después. Bueno, vamos a seguir acá conversando con Juan Carlos Miralles, director de ventas de Stratasys. ¿Podés hacernos un recuento chiquito de por qué Stratasys es, de alguna manera, el inventor de la impresión 3D? Un poquito de... No tengo una historia exacta, pero más o menos la historia... Top 3, ¿te queda bien? ¿Te queda mejor? No sé. Son las 3 empresas, sí. Yo creo que estamos ahí liderando el mercado. Me quedo tranquilo con eso. No sé si decir primero, segundo, tercero. Estamos liderando y yo creo que tenemos un papel bien importante en la industria. Estamos marcando tendencia y haciendo que la industria se desarrolle. Hoy día presentes con 3 tecnologías que estamos comercializando. Te decía FDM1, tal vez la más conocida y una de las que mayor aplicación tiene a nivel industrial. Después tenemos Polyjet, que es una tecnología para que la gente se haga una idea. ¿A qué hemos hablado de esa en algún momento? Polyjet, sí. Es muy sencillo el principio de funcionamiento. Es como una impresora chorro de tinta que usa un material líquido. ¿La cabeza esa es Polyjet? Esta cabeza es Polyjet. Mirá, mostrala ahí a la cámara, si podés. Así lo que nos está viendo online, ven de lo que estamos hablando. Esta o qué, ya no sé. Sí, las dos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está bien. Ahí se ve. La gracia que tiene esta tecnología es que al ser un material líquido, tal vez esto se ve mejor en la cámara. Al ser un material líquido, lo que sucede es que vos podés combinar material. Entonces, vos tenés un material líquido que es una resina, para el señor que entiende muchos materiales. No es un termoplástico real, es una resina acrílica que simula un termoplástico. Lo primero que pensé es mezclar pinturas para obtener el color que vos querés. Bueno, básicamente, de hecho, este equipo que mezcla seis materiales está, de alguna manera, está certificado por Pantone. Y eso, para los que hacían impresión 2D, viejos impresores conocen qué es el Pantone, que es como un estándar de colores. O sea, hoy día vos ya podés hasta decir y predecir exactamente cómo va a ser el color que vas a obtener en la impresión. O sea, esa tecnología es muy conocida porque es lo más potente que hoy día existe, va a ser un prototipo. O sea, si yo les muestro este frasco que es de perfume para una empresa que diseña producto para consumo masivo y tiene que hacer un estudio de Focus Group para ver el impacto del producto. Parece un producto. Aplicación ideal para Focus Group. O lo que se parece que es fuera de producción. Esa es la aplicación. Entonces, hoy día la línea está muy marcada. Y para nuestra suerte, como se trata así, yo creo que estas dos tecnologías para FM, pieza de uso final, y Poly, para prototipos multicolor, multitextura, es actualmente lo que mejor existe o lo que mejor se adapta en el mercado. Y finalmente, hoy día estamos saliendo con tecnologías nuevas. Lanzamos una máquina este año en el mercado, que es una SLA, digamos, de polvo, que se llama V650. Y bueno, para los que están muy ansiosos con el metal, ya se viene, digamos. El público pide todo. Sí, no, no. Ya el metal no hay lugar a donde voy. Mis clientes ya están... No entré si no me traes algo de metal. La gente que está más avanzada en el uso, el metal está tomando un papel muy importante en el futuro de lo que es impresión. Todavía falta un poco más de desarrollo. Las tecnologías que existen en la actualidad, si bien son buenas tecnologías y se logran piezas bien acabadas y de gran uso, pero es una tecnología que todavía es muy cara, es muy compleja. Porque imagínate que en una cámara chiquita tenés que levantar 1400 grados con un láser en un material en polvo, en donde tenés que controlar gases y qué sé yo. Y eso hace que la máquina sea extremadamente cara. Hoy día se está avanzando con tecnologías que van a permitir poder imprimir de otra forma, de manera más eficiente y más barata. Hay un entorno para que ese proceso se dé de manera segura, porque todos quieren que el proceso se dé, pero es caro generar el entorno. Sí, o sea, a ver, hoy día la fundición, el entorno más seguro va a ser la de dentro de un horno. Exacto. Es simular la condición industrial en un equipo... Exactamente. Hoy día lo que estamos trabajando es para conformar la pieza o aglutinar la pieza y que después vaya a un proceso de fusión. Que el proceso de fusión no sea el mismo proceso de impresión. Y eso va a permitir que los costos bajen considerablemente, que sea más fácil tener una impresora en metal y que se lleguen a poder producir piezas. Juan, yo muchas veces traduzco, hago de puente entre la tecnología, la ingeniería de máximo nivel y el público, ¿no? Lo que le explica es como amasar el pan y llevarlo al horno luego. O sea, la SLA estaría generando el pan, que es la pieza. Sin eso no hay nada. Está quitando el horno de donde vos amasás. Exacto. Eso es el siguiente paso. Bien. En lo que es Latinoamérica, que es un poco el territorio, ¿no? Donde vos tenés que trabajar y tratar de vender impresoras. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Me imagino. Bueno, en los distintos países, ¿dónde ves que la impresión 3D tenés que explicar menos, es más fácil de alguna manera? A ver, yo creo que hemos transitado distintos estadios, digamos, de inauguración del mercado de la gente. Cuando yo empecé a hablar de impresión era golpear puertas y hablabas en chino. Y te miraban raro y decían, me parece que este chico está... ¿Qué? ¿Me está queriendo vender? Sí, no, no, no. Volvió otro día, digamos. Y bueno, y con el tiempo la gente fue entendiendo. Yo creo que también este tema de la democratización de la impresión con impresoras de bajo costo. Ayudó mucho a que el mercado entendiera los límites de esto y para qué. Y también tiene que ver con una política de nosotros, como estrategia, decidimos hacer con nuestros clientes. Nosotros, con nuestros clientes, como contaba el señor, trabajamos mucho en entender el proceso del cliente y ayudar al cliente a cómo aplicar la tecnología. Muchas veces no vendemos, muchas veces termina resultando servicio o muchas veces da que no es el momento para que el cliente implemente esa tecnología. O un cliente que te diga, la verdad, esto es genial, nos vendría bárbaro, no podemos comprar la máquina ahora, pero ¿quién podría hacernos este...? Me ha pasado un montón de veces, miles de veces. ¿Quién tiene una impresora para darme servicio? ¿Tenés como medido si...? Yo me imagino que la respuesta ya está en la pregunta. Si la gente joven lo tiene más incorporado y hay más como resistencia en las... ¿Por rango etario? Por rango etario, sí, sí. Bueno, definitivamente, claro. Un empresario de 60 años, por ahí le cuesta más. Pero no te creas, te llevaría sorpresas... No, pero por eso pregunto, eh. Mirá, yo creo que hay ciertos factores comunes en la gente que es empresaria, digamos. En general, más allá de que sea viejo o joven, el que es emprendedor, empresario, ese instinto lo sigue teniendo. Exactamente. Y cuando un tipo... A mí me ha pasado de estar con empresarios muy grandes de distintas industrias, cuando el tipo la ve clara, o sea, ve el negocio... Lo entiende, como si tuviese 20 años. No, ya está, lo incorpora muy fácilmente. Acá, el problema que existe fundamentalmente es la falta de educación, la falta de formación, diría. O sea, existe una brecha que no está llena, que no se completa entre lo que son las universidades o los centros de formación técnico, la tecnología y la necesidad de la industria. Es lo que hablamos con la gente de Inet. Ese puente que en algún momento fue bastante parejo, es la clave de todo. Hoy día, porque a ver, yo como empresa, si quiero vender una máquina, tengo que mostrar al cliente el retorno de inversión. O sea, yo no puedo vender una máquina de 200 mil dólares si el cliente no... O una promesa, claro. No, porque el cliente se va a comprar una inyectora, se va a comprar un CNC, se va a comprar algo que produzca, al otro día le esté dando plata. Entonces, para mí es un gran desafío. Ahora, el problema es que cuando vos llegás a esas empresas, muchos no manejan 3D, muchos han tenido experiencia, digamos, en impresión malas, con impresoras jovistas. Una impresora jovista, si bien es un buen punto de inicio, pero a grandes rasgos tenés que considerar que de cinco piezas que hace, dos no las va a hacer. Dos no. Directamente no las hace. De las otras tres, las tres son diferentes entre sí, y lo más seguro es que solo una esté dentro de las medidas, los parámetros y los parámetros reales. Quedan sujetas a la pericia del usuario y la máquina. Exactamente. Sí, pero nosotros estamos hablando de máquinas industriales. O sea, es una máquina que vos tenés que dejarla ahí y que tiene que producir, y que vos tenés que ir a buscar el resultado, y que si haces 100, las 100 tienen que ser iguales. Es una impresión con máquinas de bajo costo o bareñas medio difíciles. Industrial, está hablando de industrial. Y no con mi producto, o sea, por eso pagás 100 mil dólares con un producto de Strata, sí. Esa es la diferencia. Acá pones imprimir y te quedas mirando. Sí, sí, sí. Y pasará cada rato. A ver qué pasa. La empresa que te decía que visité hoy día, que hacía estos equipamientos, ellos ya habían hecho una producción de lotes cortos de piezas, y tenía una pieza que encastraba, digamos. Y el tío me decía, increíble, o sea, encastraron todas, hicimos 100, y las 100 encajaron, no hicimos nada. O sea, solamente sacarlas de la máquina. Y ese es el secreto. Ahora, nosotros también entendimos que para poder ayudar a que la industria adopte la tecnología, que es la única manera que nosotros como países podamos crecer y competir a nivel internacional. Porque también a todo esto hay un desafío enorme en Latinoamérica, que pasa en todos los países. Todos tenemos que transformarnos en países más industrializados. Tenemos que producir. En la medida que nuestros países no produzcan, ya sea Argentina, Chile, el que quiera, en la medida que solamente se dedique a hacer comodidad. Quedamos como granjeros. No vamos a crecer. Entonces, si queremos empezar a producir, tenemos que incorporar tecnología. Es el único camino. De acuerdo. Es la tecnología lo que nos lleva a competir. Y yo he visto ejemplos muy buenos de empresas que incorporan tecnología y salen a competir al mundo. Hay una empresa en Colombia que se llama Humo, que hace accesorios para motos, que ganó contratos con Harley-Davidson para hacer los asientos de la moto. Movió la silla de Harley-Davidson. Innovó, salió al mercado y ganó. ¿Y cómo lo hizo? En tres días presentó un prototipo de un asiento y lo hizo impreso. Claro. Entonces, a ver, hay que creerse un poquito el cuento. Se puede, sí, se puede. Ahora, necesitamos cubrir esos espacios. Y por eso Estratasys creó un concepto que se llama Democenter, que es una universidad que nosotros elegimos por país, en donde les ayudamos a tener la tecnología más alta y hacemos toda la transferencia de tecnología, toda la transferencia de conocimiento, para que esa universidad pueda enseñar no solo a los alumnos con máquinas industriales, sino también a las empresas que necesiten ayuda para producir. Claro, claro. Y ese modelo ha funcionado muy bien. Tenemos más de siete en toda Latinoamérica y alguna vez te voy a mandar historias de desarrollo de productos hechos en estos centros y estamos muy orgullosos porque realmente estamos empezando a ver casos de empresas que surgen a partir del uso de la tecnología. Y hablando de empresas, hablamos de la empresa de Eduardo, que descubrió la impresión trener. A tu hijo le tenés que agradecer entonces que te hayas metido en el tema. Sí, sí, yo jamás me hubiera acercado a esto. De hecho, no lo conocía. Eduardo, yo quiero ver, ¿me permitís estas piezas que tienen como acoples? Bueno, esto en realidad es un desarrollo nuevo que lo hice la semana pasada. Esto va a ser una especie de... Mostrarlo así, lo ven los que están... ¿Eso qué es? ¿Es ABS? No, esto ahora es PLA porque es lo más rápido y más fácil que se imprime. Después hay que hacerlo en ABS. Ok. Esto en definitiva es una cavidad donde hay un filtro... Sí, mostrame más arriba, por favor. Ahí, ahí está. Ok. Ahí está la tapita. Sí. Acá hay un filtro. Estos son... Acá van dos mangueras que son como dos colectores y por este conector se va a hacer vacío. Y estas mangueras son las que van a la boca y con ese eyector de saliva se llama. Ajá. Es el que te... Ya comprendí lo que es. El eyector de saliva, ¿eh? Es el aspiradorita del adentro. Es el que te aspira la saliva cuando te hacen alguna intervención que tiene que estar el campo seco. Si volvemos a hablar de cosas desagradables, aspira saliva y sangre. Bueno, sí, todo lo que está ahí adentro. Ay, purita. Entonces dije, bueno, con la misma lógica anterior digo, bueno, ¿cómo hago yo una pieza que no tengo? Claro. Y que no la quiero inyectar por el costo elevado de inversión del molde. Y nada, me puse a dibujar y ya dibujé esto. Yo que no sabía dibujar nada. Claro. Mirá que bien. Tiene roscas, mirá. Sí. Y la idea futuro es que eso quede como que hagas producción con la impresión 3D. Exactamente. O sea... Como son... A ver, lo que tiene la impresión 3D es que no podés pedir grandes producciones. No. Baja tirada. Permiso. Tienen baja tirada. Claro. Yo tengo que imprimir a lo sumo 50, 60, 70. Si el país mejora, llegaremos a 100. Y no te justifica hacerlo industrialmente porque es mucho más fácil. Y te sirve para el propósito. Todavía no lo probé. Estaba en pleno diseño. Te aviso, igual, que por la geometría de la pieza para ABS es perfecto. No vas a tener tensiones dado que es todo circular. Todo circular. Acá el filamento está analizando la pieza. Tenemos consultoría en vivo. Es muy bueno encontrar estas aplicaciones. Súper dedicado al rubro de Eduardo. De hecho, hay materiales. Hoy día está el ABS M30i, que es un material que está certificado para uso médico. Mirá. Entonces ya no solo vas a poder manufacturarlo, sino que lo vas a poder hacer un material certificado para estar en contacto con mucosa y con temas médicos. Pero con la impresora que tenés, me parece que no va a andar. La impresora es Tratassist. Va a tener que meter los mandos. Vas a saber que el material es apto. A partir de ahí vemos con qué lo usamos. Bueno, en Tratassist, sus máquinas andan con material propietario. O sea, es la máquina y el material. Bueno, yo la verdad que tenemos proyectos para, en un futuro medio, mediano, tratar de producir algo en otros países. Nosotros, material FM, producíamos solamente en Estados Unidos. Hoy día tenemos una planta en Israel que está produciendo, que es muy bueno, porque Argentina y varios países de Latinoamérica tienen un tratado de libre comercio con Israel. Por lo cual, hay algunos materiales que ya podemos traer a Arancel Cero. Pero también es interesante, en un futuro medio, poder contar con empresas como la del señor. Sí, 160 kilómetros, ruta 5. O sea, acá es un tema de masa crítica. O sea, al final del día, entre que esto siga creciendo, en algún punto, Tratassist, por la cantidad de, y eso es real, un cliente que compra un equipo grande, industrial, en menos de dos años consume más de material de lo que le costó el equipo. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en algún minuto vamos a tener que producir materiales en Latinoamérica. Hay que abrir los brazos, eficiencia, mundo global, siempre es más conveniente aquí y allá. Lo que sí, bueno, ¿por qué Tratassist vende materiales propietarios? Porque es la única manera que nosotros vamos a asegurar la calidad del producto final. O sea, si el señor quiere construir series cortas de esta parte, digamos, primero que le voy a poder dar un material certificado internacionalmente para uso médico. Segundo, que si empiezas que él va a hacer, las 100 le van a salir igual, dimensionalmente, funcionalmente. Y eso es lo que yo le garantizo. Para poder garantizarle eso, yo necesito saber cómo se hizo el material. Tiene que ser propietario de la solución completa para poder garantizar el resultado. Para decir, no anda bien, tenés a uno solo que llamar. No estás llamando al de Filamen. Eduardo, ¿probaste otros materiales? ¿O tenés alguna inquietud de probar otras cosas? Y mira, hace nada que empecé con esto. Igual empezaste por el ABS, muy bien. Bueno, el ABS, en realidad cuando ya me dijeron que la impresora, tengo una impresora tipo Prusa, la impresora más sencilla, hogareña, armada por nosotros. La haga usted mismo. Fuerte, la verdad que la estructura es muy fuerte. La hicimos de hierro, le pusimos soladura, bueno, le hicimos bien, la conciencia. Que sobre por las dudas. Pero está linda. Frank está bien, pero está linda. Entonces la tapé con una sábana. Ajá. Hágalo usted mismo, seguimos con el... Seguimos con él. Es así. Con el aprendizaje. Sí. Hasta que descubrí que tenía que taparme. Primero le hice un parapeto con cartón, no funcionó, se me despegaba, se me despegaba. Con las capas. Le dije, no, no lo tapes porque es peligroso, se te puede prender fuego. Me quedo al lado, dijiste. Ya, le tiré la sábana. Y funcionó perfecto. Muy bien. Es un maker hecho y derecho. Probé con hips también. Ajá. Pero no sé si es que no sé imprimir con hips. No me gustó la terminación. Ajá. Y no era lo que yo quería. Lo de la terminación es a gusto. Después hay una realidad del hips que depende mucho del conjunto extrusor JTEN que tengas. Que lo extrullas correctamente o que te salga mal. Eso es lo que se nota de hips. ¿Por qué nunca nadie repara en esos detalles? Porque es concebido también para un soporte soluble. En una sustancia determinada, sí, que es el dextrolimoneno. Es el material de soporte soluble de bajo costo del PBA. Sí. Estamos hablando de menos. Lo compré porque aguantaba, soportaba temperaturas también. Es un alto impacto como ABS. Sí. Claro. De hecho, HI es high impact. De hips, el HI. Lo que pasa es que es concebido para utilizarse como material de soporte porque a veces cubre todo lo que hips puede ofrecer como material y algo más. El que usa hips es justamente porque le gusta la terminación de la pieza que por ahí a vos no te gusta. Está bien, claro. Debe ser por eso. Es como hay adeptos del ABS, del hips. Yo, de alguna manera, estaba tratando de emular lo más que se puede, con todas las limitaciones del caso, una pieza inyectada. Digo, porque tenía que quedar a la vista. No, claro. Le gusta más quizá el que busca algo artístico a la terminación. Sí. Y lo que tiene el ABS, bueno, es que si bien no queda la superficie superlisa, bueno, esto es impresionante. Claro, te mato acá. Juan Carlos sacó una pieza y se le dice. Hay que tener cuidado con la valija de Juan Carlos. Juan Carlos sacó la pieza y se dice imprimirla. El tipo saque y humilla. Sí, sí. Es así, directo. Eso parece un salero. El instinto es la colaboración. A ver, no sé, estás trabajando con ASA, has podido producir en ASA. No, es un material que se rehúsa a acercarse a NTH Grilón, ASA. Ha tenido un derrotero adverso. Nosotros hemos tenido muy buen resultado. ¿Esto es? Sí. Igual está terminada esa pieza. Está con un proceso. Ah, tiene un post-proceso. Sí. Es como la setora en el ABS. Claro. Pero, pero, te puedo mostrar... Es el ABS sin butadieno, si no me equivoco, el ASA, ¿no? Sí, es un ABS. A ver, no soy químico. Sí. O sea, soy vendedor. Creo que se le quita justo el componente más tóxico. Sí. Y lo que se le agrega es algo para que resista más UV. El UV. Claro. Es conocido por resistencia. Y por algún motivo, que no te lo podría explicar, digamos, técnicamente, porque lo desconozco, la terminación del ASA es mejor que la del ABS. Yo creo que justamente este butadieno, que es el que no está presente en ASA, es el que le favorece la terminación. Claro. Eso está, es un tipo de granallado. O sea, se la pone en un tamborcito con unas piedras y se lo hace girar por una o dos horas y tenés esa calidad de terminación. Acá hablando de materiales, Hugo pregunta, Hugo le pregunta si se puede imprimir el policarbonato. Esa es. ¿Qué idea? Sí. Poder se puede. Ajá. El tema es, me traes 100 usuarios acá. ¿Cuántos van a imprimir con policarbonato? Uno, dos. Claro. O sea, se podría, el tema es que no, comercialmente hay que ver a quién le interesaría. Si en los 100 hay un usuario de Stratas y lo vas a poder imprimir. No, a ver, el PC, el policarbonato es muy utilizado y hay distintos tipos de PC. Nosotros tenemos PC-ABS, está el PC propio. ¿PC puro o PC? O PC-ABS, digamos. Sí, o la BS. Y ahí es un material muy noble, tiene muy buena resistencia, tiene propiedades incluso, para lo que vos mencionabas, gente que hace termoformado. Hay mucho, por ejemplo. ¿En policarbonato termoformado? Sí, claro. Avianca en Colombia tiene bandejas de termoformado hechas por nosotros. Policarbonato. El policarbonato, los materiales que no llegan a ultra ingeniería, que son de ingeniería, está en el top 3 de los más duros y resistentes. Acá tenemos una pregunta, Esteban, quizás para que respondan en conjunto. Pregunta, ¿cómo se puede hacer un escaneo para imprimir una placa dental? Yo ya con placa dental me perdí. Sí, pero después... Bueno, ahí lo puedo ayudar un poquito. Mirá, el tema dental es una industria que ha adoptado muy rápidamente la tecnología de impresión 3D. Sí. Y yo creo que fue una de las que más innovó en ese sentido. El escaneo intraoral es un proceso, digamos, que se buscó mucho porque se buscaba reemplazar los modelos de yeso que guardan los odontólogos. Entonces, vos tenés que pensar que cada vez que va el odontólogo, el tamaño que él tiene en oficina es el mismo tamaño que tiene para almacenar los modelos de yeso. El espacio físico. El espacio físico. Por ley tiene que almacenar los modelos de yeso. ¿Guardarlos acá en Argentina, es así? Sí. Ajá. Entonces, bueno, cuando apareció la posibilidad de la digitalización y almacenar eso digitalmente, escucha, bueno, la ventaja es abismal. Entonces, hoy existen dos formas de obtener el escaneo, o digamos tres. Una manera es con un escaneo intraoral, que es un aparatito que trabaja por luz pulsada que se mete dentro de la boca, es un poquito más grande que un cepillo de diente, y que va sacando como muchas fotos seguidas de la boca hasta conformar un modelo 3D. Fotogrametría dentro de tu boca. Sí, sí. Pasa que esos instrumentos hace, no sé, cinco años salían, no sé, 25 mil dólares, hoy día ya están a la mitad del precio y ya es más accesible, y además en el área dental, en captura, era muy propietario. O sea, cada marca tenía su sistema cerrado, y esa fue otra cosa que fue cambiando mucho. También existe la forma tradicional, en donde el dentista te toma una muestra con el molde de silicona, digamos, la impresión de los dientes, nada más que en este caso, en vez de hacer un llenado de yeso, puede directamente ese negativo de tus dientes ponerlo en un escáner que ya es un escáner de mesa. Un escáner de mesa. Y esa ya es una solución más económica e intermedia, que se ha adoptado muchísimo, y ya puede tener un escáner de mesa de 5 mil dólares. Ahora, ambos, el producto final para obtener el modelo dental es impresión, digamos. Terminar impresión. Bien. Bueno, lamentablemente se nos acabó el pie. Miren qué rápido que pasa esto, estuvimos conversando casi una hora. Muchas gracias a todos los que están online, hoy tuvimos muchísimo público, más de 100 personas simultáneas, que para lo que es internet es mucho. Aprovecho para saludar a los países limítrofes de la región, que nos miran, que me entero, todas las semanas, que de Ecuador me están viendo, a él, a ustedes, a mí. Sí, pero me hablan. Fernando Purita, sí te veo desde Bolivia, desde Chile, desde Brasil, desde Ecuador. Así que un orgullo. Saludos para todos. Bien, bueno, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos recuerden que en 5 minutos estamos empezando con la emisión habitual de Dominio Digital, y en una semana nos volvemos a encontrar con Dominio 3D acá en vivo a las 4 de la tarde. Recuerden que este programa lo pueden ver en YouTube, en Facebook, mientras lo hacemos en vivo, después una versión editada en YouTube, y después también lo pueden escuchar en Spotify y distintos sistemas de streaming. Así pueden ir en el auto, escuchando, en el colectivo, donde quieran. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos por invitarme. Gracias, aprendimos mucho siempre acá, y son todos siempre muy generosos en los conocimientos que comparten con nosotros. Gracias. Nos encontramos en 5 minutos o en una semana. Chau. Chau.